Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez os voy a traer un mazo de forestal agro, un mazo muy bueno en ladder, con el que podéis ganar muchas partidas contra otros mazos agro, que por culpa de los mazos de Daria, los mazos agro están creciendo muchísimo, así que esto es una buena medida para luchar contra ellos y un mazo muy barato para aquellos jugadores que estéis empezando. Como veis tenemos una buena curva, 9 costes 1, 2 costes 2, 6 costes 3, la mano inicial que buscaremos, pues buscaremos el hada acuática, buscaremos la encantadora de hadas para cararnos hadas, la gata felpur tampoco está mal, justicia silvana solo nos la quedamos contra agro y el hombre hoja lo queremos robar en turnos más tarde porque es interesante por su habilidad. Como un 2x2 es insuficientemente bueno, tenemos muchas cartas mejoras por 2, pero por 5 hace que todas nuestras cartas sean inmunes a hechizos y efectos y eso es muy bueno, todas nuestras cartas de mesa. Por ejemplo, si tenemos 4 hadas, jugamos el hombre hoja y esas 4 hadas ganan 1 punto de ataque y no las pueden eliminar con el shizos y efectos, lo cual está muy bien. Por lo demás, a un mazo agresivo intentaremos siempre llevar el control de la partida, matando todo y poniendo mucha presencia con nuestras hadas y tenemos un par de finishers. Bueno, incluso 3 si me deis el guerrero escarabajo como finishers, ¿no? Pues tenemos el esclavizador de hadas, básicamente para usar todas las hadas que tenemos en nuestras manos para pegar a la cabeza. También las podemos usar para tradear si la partida lo necesita. Y Pyria, que es un buen esbirro con 5 de ataque y sigilo, que lo sacaremos para intentar rematar al siguiente turno después de haber sacarlo, ¿no? Pues está el mazo, vamos a jugar el ladder, estamos en rango A3, cerquita de Master, y a ver qué tal se ha notado. Bueno, pues a ver qué nos toca ahora, tenemos un runico, posiblemente un mazo daría, uno de los mazos más predominantes ahora en el metajudo. Buscaremos una salida agresiva, ¿vale? Esto no lo queremos, posiblemente la gatita Felpur esté bien. El bosque de espinas es suficientemente bueno con turno 2, o que haremos otras cosas. Puedo quitarlo, ¿vale? Pero también es cierto que si jugamos el bosque de espinas, con nuestra gatita podemos llegar a matar algún coste suyo 2. No, pero lo voy a quitar más. Quiero buscar un coste 2, exactamente, una encantadora de hadas. Me viene bastante mejor. Me lo podía haber quedado, ¿eh? Quedarse esa carta era más que correcto. Ahora veréis que los primeros turnos, pues el rival va a empezar a jugar hechizos, 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 no va a parar de jugar hechizos en todo el rato. ¿Por qué? Pues porque es un mazo de Daria. Es un mazo de carga mágica. Mientras más hechizos tengan, más efectos van a hacer que sus cartas de la mano, sobre todo, sean más baratas. ¿Vale? Entonces, los primeros turnos nos van a jugar muchos hechizos. Bueno, nosotros pues iremos jugando a hadas, potenciando a nuestra hada, intentándole pegar a la cabeza. Y llegará un turno fatídico donde el tipo te empezará a bajar el birro, combatiente, con un buen ataque y una buena vida por un precio ridículo. ¿Vale? Como veis, ya he jugado 4 hechizos. Oye, 4 hechizos es mucho. Vale, pues vamos a jugar Justicia Silvana, no creo que le vayamos a sacar más rendimiento en toda la partida. Ponemos a la otra hada y le pegamos. Vamos a empezar a pegarle. Quizás está jugando ya demasiado hechizos. Y esta 19 de vida me está limpiando, pues posiblemente pierda la partida. Así no os rindáis, no os digáis, hostia, es que voy a perder la partida, otra. Intentadlo. Siempre hay que intentadlo. Vale. Podemos a el fuego más el bosque, evolucionarnos y le mataré al... Y le mataré al... Oh no, no hace falta ni evolucionar. Sí. Vamos al bosque. Bueno, hay que jugar a otra hada. Jugamos esto aquí. Y ahora eliminamos el suyo. Yo pienso que es importante. ¿Es interesante evolucionarlo ya? No, que pienso que no. Tenemos dos guerreras cara abajo. Eso van a ser nuestras evoluciones. Y el siguiente turno pues podamos jugar a hada sin parar. Generar el guerrero, meterle presión. Vale, él va a poner... Él va a eliminar mi hada. Eso era... Muy normal y muy lógico que lo haga. Vamos a hacer una jugada muy buena. ¿Qué es? Hadam. Hadam. Guerrero escarabajo. Y evolucionamos el guerrero escarabajo. Con calma fuerte y es daño... Hay que, con los mazos agresivos, hay que intentar utilizar las evoluciones para generar más daño, ¿no? En nuestra baza, pegarle mucho daño en poco tiempo. Presión. La presión es lo más importante. Y que si presionamos mucho, pues... Pues mira, me lo elimina. Sin mucho problema. Por tres. Y juego un golem. Y ahora juego una quimera. Pues... Lo bueno, se está quedando sin carta. Lo malo, pues... Me acaba de jugar una quimera. Que yo no sé si la voy a eliminar. Yo no sé si la voy a poder eliminar o querer eliminar. Vale, creo que no juego nada. Vale, esto creo que hay incluso mejor. Es decir, jugamos esto. Esto me lo... No, esto me lo voy a quedar. Vamos a volver a esteada. Y sí, le voy a matar a su 4-4. ¿Por qué? Porque le caen dos cartas. Y es cierto que yo tengo que pegarle mucho a la cabeza. Pero si le elimino... Ese esbirro tan fuerte... Y yo tengo mejor mano. Y tengo otro remo, ¿vale? Necesita una Daria para remontarme. Posiblemente la tenga, ¿vale? Él juega su Daria. Ahora empieza a bajarme bicho y gana. Pero puede que no. ¿Vale? No tengas Daria. Ya sé. Vale. Un Destructo de Llamán. Es malo. Pero tampoco es tan malo. Es malillo. Vale. Pues podemos jugar 1, 1, 3... Y 2. Vamos a hacer eso. 1, 1, 3... Y 2. ¿Por qué esto? Porque quiero hacer la jugada más presión. Como he dicho antes, como lo que quiero es presionarle... Quiero meterle miedo. Le voy a dejar a poca vida. A 7 de vida. Que tenga que eliminar a él, ¿no? Que no pueda centrarse en pegarme a la cara y matarme. Que me dé tiempo. Quizás ese tiempo sea necesario para la partida. Puede que no. Puede que pierda, pero hay que intentarlo. ¿Vale? Él va limpiando. Evoluciona eso. ¿Por qué? Me ha atacado. Creo que se hace un misplay por su parte. Misplay gordo. Vamos a luego. Voy a eliminar a su bicho. Porque... Voy a robar. Vamos a jugar más hadas. Y sí, yo creo que le voy a ganar a mesa. ¿Qué no? Tal, tal. Si no limpia. Bueno, he tenido mucha suerte en esta partida, ¿vale? Él no ha jugado a Daria. En turno 9. Eso es suerte. Pero juega ahora, ¿vale? Puede que ya sea tarde. Puede que ya sea tarde para él. O puede que no. Vale, no le han dado buenas cartas. Pues ha ganado una Daria. Hemos ejercido mucha presión. Y... Aparte de que él no ha robado todo lo bien que ha podido. Pues ha sido suficiente para ganar. Vamos a echar otra. Vale, un Dracónico. Tenemos ante nosotros posiblemente un mazo lento. Un mazo que va a necesitar ganar PP. Para sacar sus combatientes más poderosos, ¿no? Y ganarlo en la partida. Es también un mazo que... Puede llegar a... Limpiar el enario bastantes veces esto. El fuego antiaéreo... No, no me interesa. No creo que baje birros pequeñitos. En cambio, la herada acuática es el mejor coste 1 del juego. Y posiblemente la encantada de la herada sea el mejor coste 2 para este mazo. El hombre hoja... No lo quiero ahora. Lo quiero más adelante. Voy a intentar no jugarlo. Ahora veremos lo que hace él. No suelen tener turno 1. Salvo un hechizo que ha sacado de daño. Es el único turno 1 que suelen llevar estos mazos. Así que puede que no haga nada. La ventaja de haber tenido turno 1. Podemos empezar a hacer daño más... Mucho antes. Claro, más un turno antes, ¿no? Puede que solo haga 2 puntos de daño más. Pero esos 2 puntos de daño en un mazo agro... Es muy importante. Vale, vale. Vamos a jugar esto. Esperamos. Y ahora viene su turno. 2. Es un turno importante. Si él rampea, es decir, si gana más pps... Su mazo empieza a funcionar. No obstante, nosotros todavía tenemos algunos turnos, ¿no? Y puede que el guerrero escarabajo sea una buena opción. Aunque... Porque la otra opción es jugarlo en turno 5. Si mirad esta carta. ¿Veis? Si ha jugado 2 o más cartas durante este turno, obtiene más 1 más 1. Lo más típico es jugar 2 hadas y lo juega en turno 5. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Que en turno 5 yo quiero jugar esto. El hombre hoja. ¿Por qué? Porque el hombre hoja en turno 5 va a proteger a mis pequeñas hadas de sus hechizos, ¿no? Su ataque en área. Por ejemplo, por 6 tiene un ataque en área. Entonces, ¿qué digo? Pues voy a sacar el guerrero escarabajo ya porque tiene tras de vida, que es una buena vida. Puede meter 2 de daño en 7 turnos. Y está bien. Aparte, si saca algún bichito con el fuego anterior me puede devolver al guerrero escarabajo. Y bajarlo en turno 4. Que es tontería porque no ganaría su ataque, ¿no? Así que posiblemente tampoco es la mejor idea. El encantador de hadas. Problema, su siguiente turno es turno 6. En el turno 6 puede limpiar. Yo no quiero que me limpie. Ahora mismo esta mesa se la limpia entera. ¿Vale? Me la limpia entera. Pues, ¿qué hacemos? No puede evolucionar. Quizá incluso perder a estos dos. Y jugar dos hadas. Además, como esto no va a tener mucho valor, lo que vamos a hacer es devolvernos esta. Matar a este. ¿Por qué? Simplemente porque como me va a limpiar seguro, al menos voy a generar muchísimas hadas en la mano. Ya que él va a limpiar. Y es casi seguro que voy a limpiar. Por lo menos, el siguiente turno asegurarme que puedo bajar dos hadas, ¿no? Incluso guardarme muchas hadas con el esclavizador de hadas es un turno 7-8 muy poderoso. Vale. No va a limpiar. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ahora puedo jugar de otra forma. Vale. 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 Ahora puedo llegar a jugar de otra forma. Vale. 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 Esto me encanta. Vamos a atacar aquí. Vamos a usar el fuego anterior. Pegamos aquí. Vamos a intentar sacarle el máximo provecho a estas cartas de daño. Llenar un poquito. Por supuesto. Voy a evolucionar. Porque él se queda atrás de vida es muy bueno. Y él se queda a 9. Y el siguiente turno sí. Vamos a jugar el hombre hoja seguro. Vamos a su nada. Veamos si va a limpiar. Eso no es limpiar. Eso es curarse. No es tan malo. Importante. Habrá que eliminarlo. Bueno. Sabe que no es tan malo. Existe la opción de ignorarlo también. Solo le cura 3 por turno. Vale. 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 Se lo puede eliminar con este incluso. Mi hada metería en 4 y 5. Y no ha tenido limpieza. Y tengo otro esclavizador. Vamos a hacerlo. Vamos a sacar una hada. No sé si esta jugada es la más óptima. Me dice. Es que si no elimina se va a curar 3. Es que es cierto. Entonces. Es mejor eliminarlo. ¿Vale? Vamos a perder daño. Es que es el típico. El birro que. Si no lo mata. Se está curando todo el rato. ¿No? Casi te miraba, ¿eh? A lo mejor vamos. Pues esta puede ser interesante incluso jugar el hombre ojo ahora. No. Yo creo que es más interesante. Presionar un poquito. Quizá hubiera sido mejor jugar la santa y el hombre ojo. Puede ser. Pero teniendo dos evoluciones y dos bichos me iba a poder limpiar igual. Por lo menos. Ah. Esto ya va a ser mucha curación. Ahora va a matarme el 3-3 seguro. Él tiene que limpiar en todo. Él no puede permitirse no limpiar. Vale. Se va a curar. Tiene que limpiar. Problema. Se va a poner a 9. Ya. Se ha salido ya de un... Me he quedado sin mano. Él se ha salido del rango de vidas para poder eliminarlo. Yo no puedo eliminar a su 5-5. A 9. Y esta partida está perdida. No obstante, vamos a seguir peleándolo un poquito. Vamos. Para ver en qué turno me mata. Porque él se va... Ahora ya se va curando mucho. Esta carta da un problema, ¿vale? Contra agro. Sibila. En el momento cosa que en Sibila os van a matar un bicho y encima se va a curar. Como no podáis eliminarla, se va a curar 3 por turno. Y para un mazo agro, 3 por turno os lo digo yo. En muchísima capacidad de curación. Os van a sacar de la partida. Está pensando cazar. Posiblemente me pueda matar en dos turnos. Como mucho sobrevivirá una de mi hada. Vale. Le cura más. Ya me puedo rendir definitivamente. No se complica. Pues eso no sé yo si es bueno lo que acaba de hacer. ¿Por qué no limpia? Claro, porque se pone ya 14. Pues... Qué pena. Bueno, vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto. Y a ver cómo me mata. No creo que me mata un fallo tan grande como Bravia y le gane, pero... Tiene letal, ¿no? ¿Veis? Tiene 5-8-3. Vamos a rendirlo ya. Y como veis... No es tan mal enfrentamiento, pero... Tienen mucha área los dragones. Y tenéis que tener mucho cuidado. Porque como empiezan a tirar... Y este ha sido lento, ¿eh? Este no ha tenido la área al principio. Y aún así... Ha sido suficiente para ganarme. La curación y la área... El daño a... Lo que hace daño a los mazadores. Y vamos a echar otro. Vale, un vampírico. Y tenemos un cofrecito si ganamos la partida. Pues... A ver si hay suerte. Que nos toca en ese cofrecito. Bueno, primero hay que ganar la partida. Vale. Queremos... Costes 1. El arbusto furioso no está mal como coste 2. Pero no. Quiero más opciones de esos costes 1. Así que... Vamos a buscarlo. Vale. Vale. Por lo menos no ha vuelto a salir el arbusto furioso. Me ha dado una piedra. Con unas manos un poco malillas. Uf. Son... El arbusto es muy malo con todo eso. Pero... Vamos a ver. Lo juego. No, no lo voy a jugar. El de rescarabajo seguramente sí. Una mano muy mala. Vamos a ver cómo se puede jugar con agro con esta mano tan mala. Vamos a intentarlo. Y está siendo peor. Estoy robando todo lo caro. Madre mía. Menuda mano más asquerosa. A ver qué hace él. A ver si limpia. O va la cara. Buf. Pues vaya a ver. Creo que esto va a ser una pequeña paliza. Pero vamos. Digo pequeña. Pero creo que en dos o tres turnos me ha matado. Y yo no tengo nada que jugar. Vamos a ver. Uy, qué malo es esto. Voy a tener que hacer esto. En serio. Menuda. Bodrio de mano. Está bien que salga en el vídeo esto. Porque esto va a pasar. ¿Vale? Va a haber partidas que vais a robar mal. Y vais a perder. Y no vais a poder hacer nada. Así que es bueno que lo veáis. Los mazos agro. Tanto los mazos agro como cualquier mazo. Cualquier mazo te puede robar mal. Y perder la partida. Vale. Pues yo me voy a rendir ya. No puedo ganar esto. Si veis cómo se pierde una partida en turno 4. Supuestamente nuestro mazo es bueno contra el suyo. Pero lo hemos robado muy mal. Hemos robado los hechizos. Los costes altos. 4. Y no ha podido ser. Vamos a echar la partida. Vale. Pues tenemos un runico. Vamos a presuponer que es Darius. Pero puede ser también de pie de la cita. Darius. ¿Cómo se llama? Nos quedamos con el coste 1. Ahí estamos. Esta mano ya es más normal. Es que... Antes me ha salido yo creo que... De las peores manos que pueden tener en un juego. Vale. Pues... Entramos con la gatita. Porque aún coste 1. Y ya está. No me rayo. A ver quién empieza a jugar él. Vale. Eso... El hechizo... Eso es Darius. Casi... 99%. Muy vigente. Vale. Pues... Eso es para presionar. Al presionar... Sacar muchas alitas. Y que les cueste matarlas. Lo bueno... Tenemos aquí el hombrehoja este que... Aquí tenemos el hombrehoja este. Que el turno 5... Si no me limpia la mesa bien... Le puedo putear bastante. Muchos hechizos está jugando. A mi gusto siempre... Son demasiados hechizos. Vamos a jugar esto aquí. Vamos a jugar otro hada. Presión. 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 Siempre... Presión contra este tipo de mafas. Yo creo que sí es un buen... Es un buen enfrentamiento Darius con este. Por lo menos... A veces pierdas, ¿no? Pero... Me he ganado más contra el hada contra ella. Pues esto va a ser bosque de espinas. Dos hadas más. Y el siguiente turno... Empezamos a tirar... Hombrehoja el turno siguiente. Y... Con suerte lo he matado. Y voy a pegar a la cara. Ahora es cuando viene su turno importante. Ahora mismo tengo que ignorar todo lo que haga él. Y si él me va a bajar a los bichos, yo le sigo pegando la cara. Pero yo sigo 20 de vida. Y el de esta 12. Eso es muy importante. Además, a ese bicho lo vamos a matar gratis. Eso es muy interesante. Sí, yo creo que sí. Que vamos a intentar matar a los bichos. Vamos a sacar este. Que tiene sigilo. Este para aquí. Y ahora podemos evolucionar. Va a ser el mismo... No, como va a matar a otro orde. Vamos a aprovechar el daño al máximo. Dejamos a 9. Sabemos que esto va a ser 7. Esto sabemos que va a dar ataque. Así que tampoco hay que complicarse mucho la vida. Si me subió el hada, muere. Porque son 6. Dos de la evolución, 8. Y dos de ataque, 10. Que me limpia todo. Pues ya está un poco más complicado. Y sí, parece que va a limpiar todo. Lo bueno es que se le muere su bicho. Es muy bueno. Muy, muy bueno que se muere su bicho. Otra opción. Podemos en vez de tirar el hombre hoja directamente. Vamos a intentar llenar mucho. Y el hombre hoja lo tiramos al turno siguiente. Pero es que yo creo que es tan bueno. Ya estoy empezando a dudar. Ya estoy empezando a dudar. Me dejo a 1. Esto ya me ha hecho... Esto ya me ha hecho cambiar de idea. Así. 5 más 2,7. Y esto es un hada. Vale. Vamos a evolucionar esto. El hada la voy a guardar. Porque las quiero con el esclavizador. Así que vamos a usar la gatita. El hombre hoja. Y le de mucho miedo. No diga... Hostia, que tiene 8 de daño. ¡Pum! Que se centre en... El bicho gordo que le acaba de sacar. Se preocupe por el bicho gordo. Y hostia, que el bicho gordo se me va a matar. Y si no se protege... Jugamos al esclavizador. Y con ese hada... Lo mataríamos. Bueno, incluso... Si pensamos a jugar al hada... La podríamos sacar con el bosque de espinas. Ahora él tiene daño... Pero no es suficiente. Necesitaría, no sé... Para ganar doble... Quimera. Uf. Eso es una putada. Bueno, una putada se me limpia todo. Me lo limpia todo. Me limpia todo el tío este. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, alma de cántaro? ¡Ah! Que está uno de vida, tío. ¿Qué te hago esto, tío? Y te mato. Va, pues está. Así se gana la hada. Bueno, pues aquí vamos a dejar el vídeo. Vamos a abrir el cofrecito. 30 de rupia. Espero que os haya gustado el mazo. Yo creo que es bastante divertido de jugar. Si os ha gustado, podéis darle a me gusta. No olvidéis suscribiros o seguirme en Twitter si queréis saber cuando subo nuevos vídeos. Y suerte en vuestro camino. ¡Viejaros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!